¡Aluvias con chipirones! Pon las alubias en una cazuela con agua fría y deja que hierva. Añade el puerro, la cebolleta, el pimiento verde y el tomate todo picado. Condimenta con sal y un chorrito de aceite de oliva. Cocina el conjunto durante 40-45 minutos. Abre los chipirones, trocea y sazónalos. Ponlos en un bol y adereza con ajo una buena cantidad de perejil picado y un chorrito de aceite de oliva. Embandurnalos bien. Pon los chipirones en una sartén con un chorrito de aceite de oliva y cocínalos a la plancha durante 3 minutos por cada lado. Sirve las alubias en un plato hondo y agrega guindilla picada y los chipirones. Condimenta con un chorrito de aceite de oliva y ya está listo para comer. Un plato fino y de sabor excelente. Cerro del cine. Cueto de superación. Un plato fino y de sabor fenomenal^^ Un plato fino.